Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Francisco Kemeny y te voy a mostrar cómo habilitar Mid Journey versión 5 desde ya en Discord. Vamos a verlo. Entonces, hoy día ya el equipo de Discord ha disponibilizado la versión del modelo 5, la cual es hasta hoy el modelo más fotorrealista y que tiene la mayor capacidad para generar imágenes de muy alta calidad. Te voy a mostrar algunos ejemplos que ya están saliendo publicados en el canal de Discord, como puedes ver estos autos y estas imágenes que parecen de verdad. Por ejemplo, un arte rupestre hecho con inteligencia artificial. Y para activar el nuevo motor, solo tienes que ir a la configuración de tu bot de Mid Journey, darle a Slash, Barra, Settings y seleccionar la opción Mid Journey versión 5, que está aquí disponible, que apareció hace menos de una hora atrás y ya te va a permitir crear imágenes, como por ejemplo esta pelota de fútbol tomada con un iPhone fotorrealista en un estudio alta calidad con un fondo blanco para una foto de producto de e-commerce. Como puedes ver, aquí voy a ampliar la imagen de este cuarto render, que era lo que yo estaba esperando generar, y le voy a dar un Upscale y puedes ver una imagen de alta calidad. Te voy a mostrar todos los ejemplos. En este caso, una foto aérea de una piscina de tamaño de un estadio en Barcelona o estos esquemáticos del DeLorean o estas Nike Air Force One con estilo Space Odyssey. Bueno, espero que este video te haya ayudado, te sirva para activar Mid Journey versión 5, crea tus nuevas imágenes fotorrealistas. Este modelo va a estar en beta por un par de días, probablemente cambie mucho el resultado, así que aprovechalo ahora. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!